Otra noticia de última hora, este hombre que los rescatistas pues trataron de salvar, murió tras recibir dos impactos de mal en el pecho. Y todo comenzó en una barbería de Miami. ¿Qué fue lo que pasó? Dos no cuentas de inmediato, Alex y poentes, en ese análisis, hablaste con quien primero, que nadie, trató de salvarle la vida a ese hombre. ¿Qué te dijo? Exactamente, me dijo que el fin de semana la víctima tuvo un incidente con unos vecinos, pero no nos pudo confirmar si esa pelea está relacionada con la balacera de esta tarde. Yo le estaba rotando el pecho, el pecho y la doble de respiración boca a boca. Y él decía, me estoy muriendo, me estoy muriendo, no paro, no paro, sigue, sigue. Según testigos, minutos antes, dos hombres armados habrían entrado a esta barbería, ubicada en el 3107 del noroeste y la 95 calle en la ciudad de Miami. Uno de ellos lanzó un disparo al aire y fue entonces cuando, presuntamente, el dueño del local salió corriendo. Y cuando él cruza la calle para allá, le dieron un tiro y se lo dieron en el piso. Porque él estaba diciendo, no me me maté, no me maté, no me maté y le dieron el suelo. El hombre fue transportado vía aérea al centro de trauma del hospital Jackson Memorial, donde falleció, según confirmaron los puentes oficiales de Telemundo 51. Testigos del incidente identificados como Luigi, de origen dominicano y con más de 15 años en su negocio. Seguramente fue él, pero estoy preparado con el empleado. ¿Pero ahí lo conociste? Claro, ahí sí. Yo he hablado mucho de él. ¿Y qué tal? Muy bella persona, tranquilo. Ayer, como a las 3 de la tarde, se nos fue a nosotros la luz y él vino aceptando auxilio con la platita que tenía y vino la policía buscando. Y yo le digo, ¿por qué tengo que buscar la policía? Y yo le digo, yo tuve el problema anoche porque ellos andaban en un quequí para el mar. Y cuando llegaron, a la parte de atrás, él fue a la barra. Entonces el vecino dijo que le estaban haciendo bulla, que se tenía que levantar temprano. Y ahí vino el problema. A pocas cuadras de la balancera, la policía de Bayamide arrestó a un sospechoso. Su identidad se desconoce. Estas mujeres llegaron a la escena preocupadas porque un familiar trabaja en la barbería. Nos llamaron y nos dijeron que había un problema. Esta familia, como está aquí, nosotros ya me lo mandaron a ver. ¿Te has llamado por teléfono? Sí. ¿Responde? No. ¿Eso le preocupa más? Claro. Eso es lo que nos preocupa a los hombres. Y es que durante toda la tarde, los empleados de la barbería y los clientes que estaban dentro del local en el momento en que comenzó esta palacera, tuvieron que permanecer allí mientras la policía avanzaba con su investigación. Una investigación que, por cierto, aún se mantiene activa. En vivo soy Alexis Buentes. Continúe con más del Noticiero Telecomuniciero. Telecomuniciero.